Otra vez el presidente Petro se fue a visitar a Maduro. Es el cuarto encuentro que sostienen en siete meses de gobierno. ¿Será que el presidente Petro, como todo un demócrata, cuestionará a Maduro por el reciente informe presentado por la misión de la ONU para Venezuela? Seguro que también van a hablar sobre el informe de ACNUR. El presidente Petro piensa que negociar y ayudar a Maduro, Maduro lo va a ayudar a él. Buenos días, mi gente. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este su canal. El tema de hoy es bastante importante para lo que tiene que ver con la política internacional y que afecta directamente a Venezuela. Vamos a hablar directamente de qué tanto hace Gustavo Petro, presidente de Colombia en Venezuela. ¿Qué es lo que se está tramando y qué se habló el día de ayer en la Casa Blanca entre este presidente Gustavo Petro y Joe Biden? ¿Qué implicación tiene Venezuela en todo este tema? ¿Qué implicación tendrá la empresa Monómeros que primero fue de Colombia, luego de Venezuela y que probablemente sea vendida nuevamente a Colombia? Todos estos detalles los vamos a tocar hoy en Habla la Sociedad. Vamos a comenzar primero con un tema nacional y tiene que ver con la vía de Choloni, algo que denunciaba un experto respecto a los ojos de gato que están como señalización en la orilla de la vía Maracay-Choloni. Vean este video. Buenas tardes. Estamos en la carretera Maracay-Choloni. Estamos aquí porque queremos mostrarles algo. Vean ustedes esta señalización que está aquí. Ahora imagínense ustedes que yo soy un vehículo y que vengo a las 12 de la noche transitando por esta vía que adolece de iluminación. Venimos por aquí y estos ojos de gato van bordeando el desfiladero de la montaña. No van en el borde de la carretera. Y llegamos a este punto. Una curva importante. Esta curva que ustedes van a ver aquí. Los ojos de gato en este punto se están bordeando de la montaña. Pero después, la carretera, perdón. Pero después se abren y en vez de ir marcando el borde de la carretera, los instalaron y van marcando el borde del desfiladero de la montaña. Vean hacia allá. O sea que una persona va a seguir la iluminación que le brinda los ojos de gato y se puede ir al borde del precipicio. En Maracay no queremos tragedia. Esto es un llamado a la Contraloría Municipal, a la Alcaldía de Girardot, a que rectifiquen este trabajo. Esto es un trabajo que quedó muy mal hecho. Y esto se repite en muchos tramos de la carretera Maracay-Choroní. Esto hay que hacerlo de emergencia. ¿Por qué? No podemos poner en riesgo la vida de ningún turista que visite nuestras curvas. Bueno, para comenzar, yo no sé si fue que esta vía o estas señalizaciones, mejor dicho, las hizo Nicolás Maduro con su hijo Nicolásito porque hay que ser semejante bestia y me disculpan para hacer esta brutalidad. Se supone que los que hacen este trabajo deberían tener por lo menos un conocimiento previo de lo que deben ser las señalizaciones viales. Además, en una vía que carece de iluminación, es estrictamente necesario que estos ojos de gato estén colocados a la perfección. Es como dice este señor, esto puede traer una tragedia. Porque los que conozcan esta vía, perfecto. Y los que no la conozcan, lo que sea primera vez que estén atravesando por allí, por esa carretera de noche, es lo que dice este señor. Eso es una tragedia casi segura. Ahora sí, vámonos al tema pesado del programa del día de hoy. Como ya les mencionaba, qué implicación tiene lo que iba a hablar Gustavo Petro el día de ayer con Joe Biden respecto a Venezuela. Otra vez el presidente Petro se fue a visitar a Maduro. Es el cuarto encuentro que sostienen en siete meses de gobierno. Los colombianos nos preguntamos qué es lo que tiene que hablar tanto el presidente Petro con el dictador Maduro. ¿Será que el presidente Petro, como todo un demócrata, cuestionará a Maduro por el reciente informe presentado por la misión de la ONU para Venezuela, que confirmó que el régimen chavista sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, que millones de personas siguen abandonando el país y que, según organizaciones de derechos humanos, 282 civiles y militares siguen detenidos de forma arbitraria por motivos políticos? Seguro que también van a hablar sobre el informe de Acnur, que reveló que casi 7.2 millones de venezolanos y venezolanas han abandonado el país en los últimos años. Debe ser muy incómodo, por decir lo menos, para el presidente Petro reunirse con un violador de derechos humanos, acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo y por el que ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares. No perdamos la fe, quizás este encuentro sirva para que Maduro reflexione, como cuando escuchó a Chávez encarnado en un pajarito, ¿se acuerdan? Y así acabe de una vez por todas con la dictadura que puso fin a la libertad y destruyó la economía de Venezuela. Es así como en apenas un minuto y escasos segundos una periodista logra describir a la perfección solamente una parte de lo que realmente ha causado el régimen chavista y madurista en nuestro país y de lo que está acusado Nicolás Maduro a nivel internacional. Pero la respuesta es que no. A Gustavo Petro no le interesa absolutamente nada de lo que tenga que ver con violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela, ni le interesa tampoco abordar estos temas de narcotráfico que le incumben realmente al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué le interesa a Gustavo Petro y qué le interesa a Nicolás Maduro? Hay dos factores importantes para Colombia. Monómeros era una empresa colombiana, como ya lo decíamos en unos programas anteriores, que fue vendida a el régimen de Chávez por Álvaro Uribe Vélez en el año 2006. Sin embargo, en el año 2019 pasa a manos de la oposición liderada para ese entonces por Juan Guaidó, que dice que no recibió ni siquiera un solo dólar de esta empresa que maneja el 37 por ciento del comercio colombiano. Sin embargo, con esta salida del falso interinato de Juan Guaidó vuelven monómeros a el régimen madurista. Entonces, como ya lo decía, hay dos factores. A Colombia le interesa monómeros, recuperar monómeros. ¿Qué le interesa al régimen de Nicolás Maduro? No sanciones. Pero Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero sí reconoce obviamente a Gustavo Petro como presidente de Colombia. ¿Cuál es la negociación? Según mi perspectiva y según mi análisis. Pues entonces estos señores se están reuniendo y le dice Nicolás Maduro ha gustado Petro ven acá. Yo te voy a vender nuevamente monómeros para que tú hagas como número lo que te dé la gana y robes lo que te dé la gana. Mientras que tú como un presidente reconocido y también teniendo en cuenta que Colombia es un factor muy importante en Sudamérica para Estados Unidos, tú vas a ir allá donde Joe Biden es medianamente socialista y vas a plantearle que me devuelva todo lo que me ha quitado, es decir, que elimine las sanciones. A esta conclusión había llegado antes de ver estas declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela y simplemente después de ver estas declaraciones lo confirmé. Monómeros es la pieza fundamental que hay como negociación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro para que Gustavo Petro vaya a los Estados Unidos o fuera, mejor dicho, el día de ayer a los Estados Unidos a plantearle a Joe Biden que eliminara las sanciones. Los dejo con las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela. Hasta el jueves de la semana pasada, en un almuerzo con la señora vicepresidenta, se quedó y se llegó a la conclusión de que ellos oficialmente decía que estaban dispuestos a obtener el 100%. En diálogo con RedMás Noticias, el diplomático también habló del encuentro que se adelantará el próximo jueves 20 de abril en la Casa Blanca entre Biden y Petro. Me preocupa porque Venezuela, este país, dejó de recibir o recibía 60 mil millones de dólares al año por el tema del petróleo. Imagínese usted recibir 60 mil millones de dólares y que al otro día usted no tenga un peso para eso. Dos, eso significa que el 75% del PIB se acabó, se evaporó. Para Benedetti, las sanciones impuestas por Estados Unidos sí han tenido un impacto devastador no solo en la economía de Venezuela, sino en la de nuestro país. Hasta aquí van comprendiendo que no estaba tan alejado de la realidad. Sigan viendo y analizando punto por punto todo lo que se dice en este video. Nosotros tenemos ocho departamentos que hacen frontera con Venezuela. Seis de ellos aumentó la pobreza al 20%. Dos de ellos, la línea hinchada, el 65%. Entonces, eso es bastante complicado porque nosotros en el 2008-2009 alcanzamos a exportarle como ocho mil millones de dólares a Venezuela. Son dos, tres puntos del PIB. Según el embajador, las reuniones han sido concertadas de manera directa entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. El Miraflores está negociando directamente con la Casa Blanca. Sí, pues aquí hay algo que a mí realmente no me cuadra, porque si Venezuela está negociando directamente con los Estados Unidos, díganme ustedes, entonces, ¿qué sentido tendría de que Gustavo Petro haya viajado el día de ayer hasta los Estados Unidos para hablar directamente con Joe Biden y abogar por Venezuela? Si Venezuela está negociando directamente con Estados Unidos, yo creo que esto no tiene sentido desde mi punto de vista. O sea, quizá usted estará viendo algo que yo no veo, me gustaría verlo en la cajita de comentarios. Otra cosa es que voy a tocar un tema que viene como anillo al dedo y es que es injerencia política o es injerencia de otros países cuando el país que está opinando está en contra del régimen de Nicolás Maduro. En este caso no es injerencia. O sea, pregunto yo, o sea, cuando es a favor de la dictadura, cuando es a favor de la narcotiranía, allí sí es bien visto. Ahí sí se ve con buenos ojos. Diría mi abuela lo que es bueno para el pago es bueno para la pago, ¿no? Pero vamos a pasar a este último video y es de lo que opina el ex senador Marco Rubio respecto a esta reunión entre Gustavo Petro y Joe Biden y su propuesta de eliminar las sanciones al país de Venezuela. Lamentablemente, después de muchos años de cooperación, ahora tenemos un presidente en Colombia que viene a Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden y pedirle que esta administración suavice las sanciones en contra de Maduro, incluso que abran negociaciones y hasta relaciones con un narco dictadura terrorista de Maduro. Yo creo que Petro, el presidente Petro, piensa que negociar y ayudar a Maduro, Maduro lo va a ayudar a él en sus negociaciones con este narco terroristas que están asesinando a colombianos. Así que es muy lamentable ver ese cambio en la política colombiana bajo el nuevo presidente. Ojalá que cambie, pero hoy está aquí abogando y cabildeando a favor del régimen de Maduro. Y es muy triste y muy inaceptable. Pues viendo este último video, habrán algunos datos que tendrán los Estados Unidos o en su defecto este ex senador Marco Rubio respecto al paramilitarismo en Colombia, porque fíjense que menciona que quizás Gustavo Petro piensa que ayudando a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro le ayudará con estos palabras de Marco Rubio, narcotraficantes que están asesinando colombianos. Por otra parte, lo que está haciendo Gustavo Petro en este momento con conocimiento o desconocimiento es tratar de hundir a los venezolanos. ¿Por qué? Yo, como ya lo he dicho en otros programas, yo no pido que se aumenten las sanciones porque sería descarado de mi parte, estando fuera de Venezuela, pedir que aumenten las sanciones porque esto de manera directa afecta al pueblo venezolano. Pero tampoco voy a pedir que se eliminen las sanciones. ¿Por qué? Porque eliminar las sanciones implicaría que Nicolás Maduro y todo su gremio vuelva a recuperar el poder económico en Venezuela. Esto implicaría también compra de armas, estas nuevas relaciones militares con Rusia que no se han perdido, pero se van a poder importar nuevamente todas estas armas de tecnología de punta. Ahora, una pregunta que yo lanzo acá y me gustaría ver su respuesta en la cajita de comentarios. ¿A dónde han ido a parar las armas que ha adquirido el régimen de Nicolás Maduro? ¿No ha ido a parar por casualidad a estas mafias organizadas que están delintiendo en todo el territorio nacional? Entonces, no es solamente liberar las sanciones. ¿En qué problema realmente deriva esta decisión de eliminar las sanciones? Entonces, por eso lo digo, con desconocimiento o con el conocimiento, Gustavo Petro está intentando hundir a los venezolanos porque, vuelvo y repito, eliminar las sanciones desencadenaría un sinfín de problemas que acrecentaría la crisis en Venezuela a nivel económico y a nivel social. Así que bueno, mi gente, muchas gracias por escucharme. Espero que por favor compartan este programa. Yo creo que todos los venezolanos deben saber qué es lo que está pasando realmente a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué está pasando con la política de Colombia y cómo está afectando realmente al pueblo venezolano o cómo pretende afectar al pueblo venezolano? ¿Será positivo o será negativo? Por eso les pido que por favor compartan este programa con todas y todos sus amigos. Si a usted le gustó, me regala un like, deje su comentario. Será hasta la próxima. Esto fue Habla la Sociedad. Gracias. Gracias.